Varias personas arrojaron en dos eventos distintos cabezas humanas frente a dos mesas de votación de la fronteriza ciudad de Tijuana durante las elecciones intermedias, consideradas las más grandes de la historia de México. En Tijuana, en el noroccidental estado de Baja California, un hombre se acercó a un colegio electoral y arrojó una cabeza humana para después darse a la fuga. Dicho incidente ocurrió sobre las 9 horas local y unos 40 minutos después, en otra calle de esta fronteriza ciudad, otra persona lanzó restos humanos dentro de dos bolsas a unos 100 metros de la distancia de otra mesa de votación. Pasado el mediodía, otro suceso similar ocurrió en el barrio Mariano, Matamorros, cuando se lanzó otra cabeza humana. En Mexicali, hombres armados dispararon a las oficinas del Movimiento Regeneración Nacional, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a las autoridades locales, en el sitio se encontraron 32 cartuchos percutidos, así como daños materiales a paredes y ventanas del edificio de al menos dos pisos. No hubo personas detenidas ni tampoco lesionados. Horas después, otro comando armado robó boletas electorales de un par de colegios electorales de Mexicali. Los comicios han estado marcados por la violencia al sumar al menos 91 políticos asesinados desde septiembre, 36 de los cuales eran candidatos. Además, se han registrado más de 910 agresiones contra políticos y candidatos, superándose de largo la cifra récord de 774 agresiones de 2018, cuando hubo elecciones presidenciales, federales y locales.